Amor, seguimos firmas Yo líbrame de lo falso, no puedo confiar La envidia es muy traicionera y me quieren quitar Estoy en busca de lo mío, no puedo fallar Quiero asegurar mi vida y la de mi mamá Y hasta que no haga la vuelta no van a confiar Mientras yo solo tenga el plan ellos van a dudar Pero cuando yo coroné no van a coronar Ellos solo van a llegar si la vuelta se da Y hasta que yo no haga la vuelta no van a confiar Mientras yo solo tenga el plan ellos van a dudar Pero cuando yo coroné no van a coronar Ellos solo van a llegar si la vuelta se da Le pedí a Dios que me cuidara y que el que no me sume lo alejara Y me quedé sin amigo en la mala, dime tú eras con qué cara Puedes decirme que tú eres mi amigo Si en el momento indicado no pude verte conmigo Sentimiento roto pero no me agoto Tengo mi propio lema, pa' que sufra yo mejor que sufra otro Voy a seguir escalando poco a poco Pero cuando coroné solo diré yo aquí nunca hubo un nosotros Se van a llenar si freno al barrio con los cacabeles Y hago coro a todo el mundazo, pa' ser humilde no hay niveles Se llenaron porque me vieron dos cheles Yo voy por la casa, usted siga pensando Saca la Mercedes, si no lo busco no llegan Tengo que salir a josearlo, tengo que pensar en lo mío No puedo fallar, quiero asegurar mi vida y la de mi mamá Y hasta que yo no haga la vuelta no van a confiar Mientras yo solo tenga el plan ellos van a dudar Pero cuando yo coroné no van a coronar Ellos solo van a llegar si la vuelta se da ¿En quién confío? Si se aspiran hasta los hermanos míos Muchos dicen ser tu amigo y te quieren ver jodido Con mucha gente de este mundo ya yo estoy dolido Tan solo permanecieron mientras yo tenía los míos No confío en nada, en este mundo no es leal Te traicionan por una falda, no llegan hasta el final Te dicen que no pueden, no te quieren ver llegar Y al final cuando lo logran no te paran de buscar Muchas personas en este mundo son intermitentes Dicen estar contigo y se te apagan de repente No crean mucho que tu futuro no te es la gente Son hipócritas que te critican y están de oyente ¿Dónde está el que dijo el que conmigo iba a ser mala? ¿Dónde está su mano que por mí quería que mala? Al fin me traicionan como el impacto de una bala La envidia aquí permanece y siempre saben cuando salas Cuánta la vuelta no van a confiar Mientras yo solo tenga el plan ellos van a dudar Pero cuando yo coroné no van a coronar Ellos solo van a llegar si la vuelta se da Y hasta que yo no haga la vuelta no van a confiar Mientras yo solo tenga el plan ellos van a dudar Pero cuando yo coroné no van a coronar Ellos solo van a llegar si la vuelta se da Ahí sí, los favoritos Tú sabes que calidad no es competencia Aquí no nos detenemos, seguimos firma Dejé la baby Dímelo, solcista, daddy daddy Masu, veloz, el divo Go Ey, presta atención cuando te abro Solo confío en mi madre La única mujer que no te manda al diablo Yo soy Eli, el chamaquito de la Z Gracias a Dios por otra oportunidad de vida Dos guanmiles Dímelo tú, Luis Carrasco, el alacrán Papito, la furia